Entonces ahí entramos en el tema del desabastecimiento, el bayaqueo. Tú has escrito mucho, por cierto, en última noticia, sobre ese asunto. Sí. ¿Qué importancia tiene en este momento? ¿Qué desarrollos puede tener? ¿Sobre qué puede incidir? ¿Cómo puede afectar la política de diálogo incluso? Sí, exacto. Es bien ese planteamiento porque el desabastecimiento y las largas colas han dejado de ser un problema social, y digamos socioeconómico, si quiere extenderse. Ya no es el problema de la necesidad de alimentación, la necesidad de tener precios más bajos, etc. y de la incomodidad que genera, por supuesto, en lo que hacen las colas. Sino que se ha convertido en un problema político y que pudiera afectar la estabilidad del propio gobierno. Por esas razones que tú exponías de que en la oposición hay sectores que realmente creen que tienen al gobierno contra la pared, que con un empujón puede ser desplazado y que no pueden ceder en darle oportunidad para que coja aire o lo que en el boxeo se llama un segundo aliento. Sino que es el momento de insistir en confrontarlo y aislarlo. Hoy en día, o han sido una mayoría hasta ahora, y quizás con ese hecho objetivo, que es el de la existencia de las colas y los problemas de los altos precios, escandalosos precios, refuercen esa línea y entonces comiencen a utilizar este descontento social para fines políticos. Ahora, la pregunta que uno se hace, que yo me la he hecho en mi columna algunas veces, es por qué el gobierno ha sido más activo, más eficiente en el combate al bachaqueo, porque no se le puede reclamar al gobierno o no se puede pensar que el gobierno tenga capacidad de cubrir el déficit agropecuario que hay en Venezuela, porque es un proceso de la siembra, cosecha, etc., de ciclo, que hay que esperar su desarrollo. Pero sí se le puede exigir, como se ha hecho en varias oportunidades, y yo lo he escrito varias veces, óchale, que sea más eficiente en ir resolviendo ese problema que se ha extendido a todo el país y que ha crecido en los últimos meses. ¿Por qué sitios que ellos saben donde pululan los bachakeros, aquí en Caracas, y me imagino que en todas las ciudades, el gobierno no actúa, porque no hace batidas, porque no detiene a tantos responsables de lo que ya es un delito, ¿no? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, con los claves, pareciera que una salida lenta para ir resolviendo el problema, pero todavía, hasta que la gente no comience a percibir que las colas se debilitan, están diezmadas, no va a creer que el gobierno está resolviendo el problema. Yo creo que ese es el problema más importante que tiene el gobierno de Maduro en estos momentos. ¿Tú no crees que el bachakero es el alabón final de la cadena, que antes de él hay factores muy poderosos? Claro, claro. Los que lo proveen de mercancía, de alimentos, ¿no? Los que trafican. Los que producen. La corrupción que está presente también, que incluso llega a tocar a organismos de seguridad del Estado, policiales. Ahora, ¿Es así? Yo creo que ese ha subestimado el problema, ¿no? Y que ahora se está tomando conciencia de su graveidad, ¿no? Un poco tarde, quizás. ¿Un poco tarde? Un poco tarde. Pero aún a tiempo de enfrentarlo y golpearlo duramente, porque es que, como tú lo insinúas, yo creo que el gobierno se ha dado cuenta de que eso puede afectar su propia estabilidad. Si suman esas explosiones sociales, esos conflictos que ha habido en cola, dispersos en todo el país, en diversas sitios de Caracas, y que de pronto se puedan convertir en una explosión social estimulada por los sectores de la oposición. Entonces, si ese proceso no es detenido, entonces es impronosticable su desarrollo.